Está necesitando, pero está perdiendo B Uy, muy bien por FAB, ha ganado, por decirlo así, la pelea y toma A Pero está perdiendo B, la gente de TDT no se queda quieta 14 tickets para FAB, 9 para TDT, impresionante Qué final tenemos en esta primera ronda del segundo mapa Aquí le apuesta Chucky Donde está muy apretado, muy apretado 11-7, ganando FAB, 10-8, vamos, esto parece un conteo para el final de año Así como dije, esto se va a definir a punta de médicos Impresionante Va a ganarlo por un ticket TDT, mira, 7-7, 2 tickets 7-3, ganando TDT, yo creo que las banderas han ruido mucho en el sangrado 7-1, creo que va a ser para TDT, 6-1, ya ha ganado TDT ¡Excelente! ¡Ya ha ganado! Primera ronda del segundo mapa Primera mapa no No, ya Exacto, una ronda Pero creo que ya no estaría Vamos a ver, tendría que ganar dos rondas más del mapa Para presionar a un tercer mapa Muy bueno, que buen, que buen mash Vamos, no vimos los escos, los daremos en este momento Para presionar a un tercer mapa, exactamente La persona que más kill hizo fue Shadowrock por el lado de FAB Por el lado de TDT la persona que más kill hizo fue Olbate Quien rompió la piñata Fue Synergy por el lado de FAB Cambiense al lado de TDT, por favor Creo que Init 1 Init 1 Estamos del lado Rusovsky Muy bueno Esto es lo que vinimos a ver Impresionante Que final tan emocionante Buen final Dicen que es apretón de nalga No live La gente de TDT no live No live Llega Blue Wizard que no entiende nada Nada, nada de Battlefield Tampoco de League of Legends Pero un saludo para él Está Penríquez De Coolface Company Dicen que el match está muy bueno Calendula Paesana Dice Felca Un saludo para él Una de las niñas bonitas aquí La colombiana de 1.90 Vamos a ver si se viene live Live A ver Vamos a salir otra vez para el La bala de Correreas Muy bien Chucky Qué buena ronda en este mapa vimos Por un momento pensé que Fab iba a contar las tres banderas de TDT pero la respuesta por parte de TDT fue excelente en la bandera de Beijing al mar varias veces y ahí tuvo el salgado de... Yo creo que al final, ya el final de esta ronda se decidió un poco... creo que ellos pensaron lo mismo que tuvieron que irse por FRAX y perdieron la gente de... la gente de... se fue a asegura la gente de TDT, la gente de TDT tomó dos banderas y dentro de esas dos banderas... Ay no puedo subir... estas botas que me dio Chihui... están bajas... Yo estoy aquí esperando que suban... He acabo de subir Chihui... ya puede salir en mí... vamos a... a tirar acá la artillería para derribar los árboles para poder dar una... buena vista... Shakira por afanado... está subiendo hasta ahora... Oye, esa artillería suya estuvo bien mala, no? Ahí se ve... Bueno, agáchense bien y yo voto a la artillería mía... Yo les tomo dos arbolitos... quiero cuidar la naturaleza... Artillería ambiental... sí... Artillería ambiental... Mientras... deforestamos el lado izquierdo... no se vayan a mover... Bueno, recordamos, el primer mapa lo ganó la gente de Chile, la gente de TDT... Fue Nelson Bay... Agachate Guilty... Ah no, agachate... Agachate... En este momento también lo va ganando la gente de Chile... Pero aún no han acabado... Oye, que me suman los disparos... Ya está suficientemente deforestado... Pregunto si están todos ready... Y... Largamos... Mirad, el ball más fuerte del mundo... Ush... Voy a preguntar... En caso de empate se haga una tercera ronda en este mismo mapa... Si gana FAP... Irían a una revancha en White Pass... Y arranca... Es así... Es así como lo dice Catan... En caso de que gane FAP... Se viene a una tercera ronda... Sale... El Live... Vamos a ver... En este momento estamos del lado de TDT... Del lado ruso... Es muy parecía la estrategia de los dos equipos... Tres personas... Uy... Algo pasó... Me hicieron un restar al servidor... Uy... Un restar al servidor... Bueno no había pasado... Nada entonces... No sé que ha pasado... Solo nos habíamos trepado... Allí en la montaña... Pero por el momento... Por lo menos no había... No había pasado nada... Si... Lo más complicado... Si... Lo más difícil del mapa es... Lo más difícil... Estás en la montaña... La verdad es... Una odisea... Vamos preguntando... La razón del reinicio... Bueno... Empezamos con los dramas... Dice Canalla... ¿Ese es el servidor de quién? No... De FAP... No... El... 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 A ver qué dice el... Server Admin... Ok... Que les apareció... Hasta ahora que ha jugado... Acabo de subir... Si... Otra vez... La artillería... O hasta un lado... Shaki subete antes de que bote la artillería... Si no... Morirás... Estas botas no sirven para mucho... No... No... Shaki... Hmm... Si... Cuidado... Shaki es lo peor... Shaki... Ay... Casi... Casi... Me mata... El dueño del server no ha contestado... Creo... Creo... Voy a preguntar... Voy a preguntar... Va a preguntar rigora... ¿Están live? ¿Están live? ¿Están ready? ¿Perdón? Ahora sí... ¿Están con el bici que es ready? Me falta un árbol... Están listos... La gente... El solo ya... Concentado... Por allá... Ya... Ya... Chaki... Agachate... Puedes hacer el conteo chico y no importa, nos da tiempo. Oh, me han baneado otra vez por escribir mucho. Que pereza. Si, menos mal. ¡Bien! Pero alcanza hasta dar el go. Tres personas de T va fuertemente a B. Una va A. No, vamos a ver quién viene. Uh, ya llega mucha gente. Ahí está el boleo en A. Tipos, llegan A. Tres personas en este momento llegan a A. Y empieza el boleo en A. Hacen spawn la gente de T. ¿Llegaron que... No, con el SPEC nomás ahí ya haciendo zoom. ¿Cómo vamos de tickets hasta ahora? En este momento acaba de comenzar, en este momento gana la gente de TTT, los chilenos ganan por cinco tickets, tienen dos banderas, recordamos, entre más banderas se tienen, empieza a sangrar el equipo contrario, y empieza a caer, a disminuir el número de tickets. Chile es el equipo azul en este momento. Creo que Chucky está tomando un taxi, Chucky estás ahí. No, está casi viendo el ataque que está proporcionando TTT hacia C, creo que van a intentar cogerse. Creo que van cogiendo, ya la van a estar por blanquear. Pues sería caótico para el equipo de FAP, para el equipo venezolano. Hay tres personas, cuatro en este momento. La blanquean, creo que le van a aplicar la misma que Nelson Bay. Tres banderas para TTT. Haciendo un cordón, por llamar así, un abanico. Y sí señor, tres banderas para TTT en este momento, 147 para TTT, 123 para FAP y cayendo. Pregunta, en el programa anterior no hubo blanqueamiento, perdón, control total de banderas por parte de un equipo. Te recuerdo, la puedes bajar eso, la repetición, yo creo que en el día de mañana. Para que vean detenidamente el gran match que jugó la gente de TTT en ese mapa. Viene alguien de FAP ahí por el río. Como que lo hubiera y cayó. Uy, le ha tomado las tres banderas del equipo de TTT. Y cayó. Sí, ya lo veo. Médicos, la escuadra, atacando a... En el centro del medio, en el centro de montaña. Van hacia... Uy, llegaron muchos. Muchos hacia muchos. Yo creo que, digo, todo va, pero se ha dado cuenta, TTT se está retrocediendo, se está regrupando, pero en este momento 44 tickets de ventaja para... Está... La gente de TTT. En este momento se está volando un sniper hacia el de FAP. Perdón, eh, Guiltis, ¿cuántos tickets? 144 para TTT, 96 para la gente de FAP. Una gran ventaja hasta el momento, ¿no? Una gran ventaja, pero este mapa, para ser tan corto y por tener únicamente tres banderas, tiende a cambiar. Ya lo vimos en el match pasado, donde fue una final de infarto. Solo por siete tickets ganó la gente del equipo chileno. Está blanqueándose. En este momento FAP recupera una de las banderas, la bandera de A, y está blanqueando las otras dos. Recuperando la bandera que queda en el spawn, ¿no? O cerca del spawn. Tenemos un médico aquí a... Tenemos una... 100 metros. Aquí lo vemos, le disparan, corre. Le dicen Jimena Restrepo. Uy, ese es bastante viejo. Tocaría decir como Azafa Páuelo. A ver, vamos a ver. En este momento vamos a hacer recuento. Tiene dos banderas el equipo chileno. B y C, una bandera para el equipo venezolano de FAP. 140 tickets para los chilenos, 74 para los venezolanos. La final de ese versus ese aquí por MPG Live en vivo. Tienen a FAP que están de blanquearse y van hasta la base de... Aquí en UAB yo veo gente de FAP allá. Por el río. Médico, un asalto. Y la gente de TDT también por el río. Cercano a A. Creo que TDT... FAP acaba de coger C y creo que TDT va a coger A. La ventaja está muy alta, 138 a 65. Pero la ventaja se mantiene... Duplicado. 130. Uff. Creo que si sigue así TDT va a hacer un excelente round otra vez y va a lograr ganar fácilmente. Recordemos, si gana TDT queda campeón esta primera liga de 6 versus 6 aquí por MPG Live. Sí, pero las predicciones de Shakira no son muy confiables porque pues él le apostó a FAP en el primero y pues perdió. Entonces... No le crean a Shakira. Y siendo su... Tienes razón... Tienes razón civil... Le apostó al Nacional y también perdió. Entonces todos sabíamos... Está cayendo. FAP está intentando retirar B. Siempre va a apostar Nacional porque es mi equipo. No. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, seguimos aquí narrando. Están todas las banderas. La única bandera estable es la bandera de B que la tiene el equipo chileno. Ah, está cayendo. Está bajando. Está bajando A. Llegan médico y asalto. Y nada, cayeron. Muy buena. Llegan dos médicos en ese momento a defender A. Cabe. Uy, nada. La gente de FAP. Los scores de los players cómo van. A ver, Catan pregunta los scores de los players. El mejor player... El mejor score es Serlek por el lado de TTT. 7-3. ¿Cómo van por el lado de FAP, Shakira? El mejor score es el de Synergy Cool con 7-8. O sea, negativo. Todos van negativos por el lado de FAP. En este momento, Synergy Cool logra hacer un Zuka neutral. 8-8. No, yo creo que esto es todo para FAP. 125 a 30 en este momento. La gente de TTT dando cátedra de cómo se juega en este mapa. Por eso es el mapa de ellos. Han ganado en el mapa de FAP que fue en el Zombey. También lo están haciendo en este. La primera ronda fue bastante aportada. Sí, la salida de FAP en esta segunda ronda sí estuvo... Deficiente, debo decir. Se dejó coger las tres banderas y eso fue lo que le dio el gran margen de... Inicial, por lo menos. De tickets a TTT y... Ahí pienso yo es en donde FAP puede estar perdiendo. Exactamente. Sí. Sí, le sacaron 50 tickets de ventaja. Es impresionante. Ya estarán viendo ellos la repetición. Para la próxima temporada. Muy bien por TTT. Yo creo que van a ganar 122 a 14 en este momento. ¡Uy, no! Increíble. Llega gente de FAP a ver. A tomar una rueda. Vamos recuperando B. Yo en TTT solo veo uno. No creo que vaya a enfrentar. Más bien va a esperar a que salga la gente. Y ahí salió la gente. No puchan la gente a ver. ¡Me puchirrear y voy! Esto se me está lagueando. TTT 3. Muy bien, 119 a 8. 119 a 7. La gente de TTT... Impresionante. Yo creo que esta sigue todo. TTT recuperando A. 115 a 5. Y recuperando B. Ticket de diferencia. Es insuperable lo que ha hecho TTT. La única forma de que gane SPAP ahora es que todo el mundo de TTT se cayó y se murió. Acero. Ya lo dijo Catan. Bueno, así de todo. 111 tickets a cero ha ganado el equipo chileno de TTT. Muy buen match hemos visto. Aquí por MPG Live. Gran encuentro. Excelente, excelente. Como diría Orión. Excelente, excelente. Un saludo para toda la gente que nos ha seguido.